La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. La detención de José Manuel Mireles es injusta y debe ser liberado porque no se debe ver como delincuente a quien encabezó el surgimiento de una causa justa, señaló en Morelia el exgobernador de Michoacán, Leónel Godoy Rangel. Establecer mesas de diálogo con ellos, no reprimirlos, porque me parece que es un movimiento popular justo. A mí me parece que la detención del doctor Mireles es injusta y que debe de ser liberado. Dijo que en lugar de detener a los autodefensas, se deben generar mesas de diálogo con ellos, ya que su lucha es justa porque el crimen organizado no ha salido de Michoacán. Debe de establecerse una mesa de diálogo con ellos, buscarlos, convencerlos, no meterlos a la cárcel. No considero que sean delincuentes, puede haber sin duda infiltrados y esos deben de ser investigados por la autoridad, pero el movimiento de autodefensas como tal a mí me parece popular, que es justo, y vuelvo a reiterar que debe de liberarse al doctor Mireles. Entrevistado durante la Asamblea del Movimiento Democrático de Unidad Cardenista, MODUC, Godoy Rangel demandó también al nuevo gobierno que encabeza Salvador Jara Guerrero y a la administración de Enrique Peña Nieto que se conduzca con imparcialidad. Salvador Jara garantiza imparcialidad para los michoacanos en todos los rubros, en seguridad, en materia electoral, en materia política, en materia social, que sea un gobierno que ayude a los michoacanos, no que esté a favor de un partido, porque es evidente que su llegada se debe a que se requiere un gobierno imparcial. El exmandatario michoacano reconoció que en Lázaro Cárdenas no se ha terminado el problema de las extorsiones y la inseguridad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.